Alan Vergara 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 Ahí la recibe Alan Vergara Va a poner a quien Abriendo para Carlos Muñoz Que buena Se mete al área La zona caliente Abajo Cerre Ahí la está jugando con todo Buena Carlito Buena Carlito Buena Carlito Buena Carlito Muñoz Balanza Y termina el empate En el Alberto Larraín Morales Se viene con todo Carlito Muñoz Y el primero Carlito Apareció el potencia Se quiere sacar centro Pelota al segundo Palo Quien aparecía Cuidado que quedó Dando botecitos en el área Se viene con todo Pizarro Carlito Muñoz Sigue atacando Vallejo Vallejo viene el primero Lo voy a gastar Mano, 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 mano Sí señor Mano penal Mano penal Mano penal Mano penal Mano penal Cuidado la pelota Para Carlito Muñoz Puede venir el segundo Se viene Muñoz Se viene Muñoz Se viene Muñoz Carlitos Era un golazo Era un golazo Lo gritaba Como amortiguó Carlitos El pase Ahí va Carlitos Muñoz Otra vez Qué bueno lo de Carlos Tremendo partido Que está haciendo Carlitos Está ganando por el costado Va a sacar la pelota atrás La va a meter Para Telles Qué bueno para el potencia Viene el segundo Le va a pegar el potencia Le va a pegar el potencia Le va a pegar el potencia Gol, 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 gol Gol, 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 gol La pelota la tiene Carlitos Muñoz Y es justo que termine puntero por lo que está haciendo Muñoz con Pizarro, Pizarro con Paz Le va a pegar Paz Cuidado que gana bien ahí Carlitos Muñoz Para Rodrigo Abulpa Se viene Carlitos y el primero Se viene Carlitos ¡Ay, Carlitos! El Rápido Con pierna zurda Ganó primero la pelota arriba Se la bajó a Gurto A Gurto se la devolvió a Muñoz Se metió en la zona caliente Le pegó con zurda Y apenas desviado Jesús Elías Y ve Marcelo Telles Telles con Gerald Pizarro Pizarro que ajusta un pase perfecto para Carlitos Muñoz Se mete el Rápido al área Aparece primero Felipe Cerda Nos vamos al tiro de esquina Corre el Rúmero Tengo Vergara de cabeza para Pablo Gajardo Gajardo con Alan Vergara Se va Vergara Se va Vergara Cuidado que puede venir el tercero La tocan para Carlitos Muñoz Viene el tercero Lo voy a cantar Hace el enganche Carlitos le pegó la Se pegó la Se pegó la Se pegó la Verga Cuando se vino el contraataque Me tequilo La tocó Vergara Recibió Carlitos en el área Pensábamos que le pegaba de primera Hizo el enganche Se acomodó para la zurda Le dio con todo Montió la malla Nada que hacer Matías Rojas Y lo sentencia Mayeco En el minuto 43 con 20 Lo marcó el rápido de Imperial Sobre todo en esta primera fracción del elenco de Rojo Está cargando Mayeco unido Viene la pelota para Carlitos Muñoz Aguantado a Carlitos ¡Ay! Carlitos, Carlitos, Carlitos El rápido El rápido de Imperial siempre se las arregla Para generar peligro Jesús Elías ¡Pégale Pablo! ¡Pégale Pablo! ¡Pégale Pablo! Le quedó ahí al portero Bastián Cabrera dio rebote Recuperó Carlitos Muñoz, saca el centro atrás Manotea como puede la gente de Quillón ¡Uy! La quería meter a la zona Caliente otra vez, Mayeco unido Se metía el rorro a Gurto Hace el enganche, la toca cortito para Gurto Se juntan dos que juegan bien, a Gurto con Carlitos Muñoz Empiezan a destrabar las cosas La tiene Carlitos, le va a pegar al arco ¡Carlitos! Se atreve Mayeco unido Era Carlitos Muñoz Va Carlitos Muñoz con todo Se viene primero, se viene primero Gol, 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 gol. En el minuto 16 Carlitos, el rápido de Imperial que se está mandando un segundo tiempo impresionante. Le está metiendo con todo, entró otro Mayek unido, entró con otra disposición. Lo empató Carlos Muñoz, el rápido de Imperial, Carlitos Muñoz y el empate en el minuto 16 del segundo tiempo. La recibe ahí el chico Matus para Carlitos Muñoz, cuidado que Carlos está prendido, hoy día podría venir el segundo, ha sido un dolor de cabeza para Manquilev, sacado del centro, apareció el Benjamín, Manquilev, tiro de esquina que favorece al elenco del Rojo Londres. ¡Suscríbete al canal!